Año 1990, Jean-Claude Van Damme era uno de los grandes ídolos de toda una generación, generación que crecía y soñaba en convertirse en luchadores de las artes marciales gracias a los grandes ídolos de aquellos tiempos, Bruce Lee, Jackie Chan y el más rimbombante de ese momento, Jean-Claude Van Damme. El crecimiento vertiginoso de su fama se debía al éxito en taquilla alcanzado por una película de culto, estrenada en el año 1988, un ingrediente. Bon era programador y Tobías diseñador. Ambos fueron contratados por Midway Games, una compañía que se habría vuelto famosa por comercializar los juegos que desarrollaba Taito en Japón y por sus máquinas de pinball. Midway intentaba en ese entonces desarrollar sus propios juegos en Estados Unidos y comenzaron a llamar la atención con Smash TV, un sangriento juego de arcade inspirado en la película El Sobreviviente de Running Man. En búsqueda de repetir el éxito de Smash TV, Bon y Tobías se reunieron para platicar ideas que podrían convertirse en un juego. Ambos tenían muy claro de que la industria de las maquinitas de arcade estaba eufórica con la genialidad lograda por Capcom con Street Fighter 2. Razón por la que pensaron en hacer una versión extrema de ese juego que combinara además de su admiración por contacto sangriento. Sería genial una combinación entre Street Fighter 2, que ya era un furor, y su admiración por contacto sangriento de Jean-Claude Van Damme. Entrevistado, el propio Bon nos decía lo siguiente. Pensamos en hacer la versión Bad Boy de Street Fighter 2. Algo con mucha sangre. Algo así como la versión MTV de Street Fighter 2, confiesa. Tobías escribió un guión que seguía paso a paso los acontecimientos de la película, pero exagerados, con aspectos fantásticos. Mientras que Bon decidió que la mejor forma de atraer a los fans de la cinta era usar un estilo visual basado en la captura digital de movimientos a través del stop motion, dándole un mayor realismo al juego. La mayor ambición que tenían ambos creadores era la de convencer al propio Van Damme de ser el protagonista del videojuego. Estaban convencidos de que ese logro sería el que llevaría el título a un éxito seguro. En una entrevista, el propio Bon nos dice. Queríamos que fuera un juego protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Bloodsport tenía poco de haber salido a las ventas en formato de VHS. Nuestra idea original era que Mortal Kombat sería una mezcla entre Contacto Sangriento y Enter the Dragon de Bruce Lee, combinando todas esas cosas sobre algún tipo de torneo de artes marciales que nos permitiera tener una gran veracidad de personajes en el juego. Así que tomamos la película Bloodsport y Digital. Lo cual es muy raro porque nunca vimos ese juego. Todavía sigo esperando que lance en ese juego, pero ya pasaron 25 años, recordó Bon. Con la negativa del actor, algunas cosas cambiaron. El videojuego que se llamaría Van Damme ya no podría llamarse así, pero de sus cenizas nació Mortal Kombat. Gracias Van Damme. Con Van Damme fuera de la agenda de posibilidades, Bon y Tobías tuvieron que tomar una decisión. Seguir con el proyecto o enviarlo a la papelera de reciclaje. Afortunadamente para la industria de los videojuegos y sobre todo para nosotros, decidieron seguir, confiados en el que el juego era suficientemente atractivo, aún sin una estrella de cine apoyándolo. Nos dijimos, bien, vamos a crear a nuestros propios personajes. John Tobías se acercó y me dijo, oh, por cierto, yo conozco un montón de artistas marciales con los que estudié en la preparatoria. Vamos a traer algunos de ellos y vamos a grabarlos. Así lo hicieron. Luego de una dura tarea de filmación, adaptación y programación, el proyecto comenzaba a tomar forma. Tobías se dedicó a comprar ropa extraña que podía servir para los personajes del juego y logró convencer de participar a su amigo Daniel Pessina, un artista marcial experto en kickboxing, quien llevó consigo a su hermano Carlos Pessina, también artista marcial. Daniel Pessina, entonces, interpretó a Johnny Cage, personaje que era un tributo a Van Damme. En lugar de tirar todo por la borda lo relacionado con Van Damme, Von y Tobías decidieron mantener el tributo a su admirado actor. Por ello, diseñaron a Johnny Cage como un homenaje a Sean Claude e incluyeron varios de los golpes más característicos del actor como ataques del personaje, incluyendo también su famoso split con golpe en los testículos. Pero la habilidad y agilidad de Pessina era tanta que no solo se limitó a dar vida a Cage, también lo usaron para capturar los movimientos de Sub-Zero, Scorpion y más tarde para la segunda entrega también de Reptile y de Smoke y no Saibot en la secuela. Por su parte, su hermano Carlos únicamente dio vida a Raiden. Pues bien, ahora sí, con los movimientos de Pessina ya grabados por completo, el equipo original detrás del primer Mortal Kombat se puso a trabajar día y noche para lograr su meta. A pesar de que el equipo únicamente estaba compuesto por cuatro personas, dos programadores, uno de ellos era Bon, Tobías como diseñador de personajes y guionista y un compositor de la música incidental, lograron tener el juego listo al 100% en apenas ocho meses. La foto de Daniel Pessina como Johnny Cage fue parte de la primera imagen promocional de Mortal Kombat. Con el juego ya terminado, los desarrolladores todavía tenían que ponerse de acuerdo con el nombre de la aventura gráfica. Después de barajar diferentes nombres, incluyendo Kumite, Gran Kumite, Dragon Attack, en honor a una canción de Queen que escuchaban mientras programaban Dead Blow, Final Phase y Kombat, se decantaron por una variación de estos últimos, cuando Bon, sin una razón aparente, cambió la C por una K. Algo simple, pero que agradó tanto a los involucrados en el juego que lo dejaron así. Cambié la C por la K, solo para ser distinto, dice, solo para que pareciera algo único. Un día, Steve Rich, un diseñador de Pinball de Midway, llegó de visita a mi oficina y vio la demo del juego. Me preguntó, ¿qué es eso? Y le dije, es nuestro nuevo juego, estamos tratando de encontrar un nombre definitivo. Por el momento, es Kombat. Y él me dijo, ¿por qué no lo llamas Mortal Kombat? Y yo grité, Dios mío, ese es el nombre perfecto, nos cuenta Bon. Cuando el juego llegó a los locales de videojuego, se convirtió en un éxito instantáneo, logrando atraer a todo niño y adolescente a las arcades en forma masiva, tal como solo lo hubiese logrado recientemente Street Fighter 2. Pero claro, no todo fue color de rosa, lamentablemente para ellos, su éxito también atrajo a los políticos conservadores de Estados Unidos, que iniciaron una campaña para regular los videojuegos, tomando como ejemplo la enorme violencia de Mortal Kombat y Doom. Y ese no fue el único problema para Mortal Kombat. Según la versión contada por parte de la directiva de Mortal Kombat, después del éxito apabullante de la segunda parte de su llegada al formato casero, Daniel Pessina demandó a Midway buscando obtener regalías por su trabajo como actor, el cual no habría sido reconocido. La demanda también terminó con la amistad entre Pessina y Tobías, que decidió matar al personaje, algo que se volvió canon de acuerdo con la historia de Mortal Kombat 3. Pessina se dedicó a promocionar otros juegos que competían con Mortal Kombat, como por ejemplo Blood Storm, pero competir con Mortal Kombat. Pessina pasó a la historia. Según la versión de Pessina, fue así pero con una variante. Él nos dice que en 1994 promocionó Blood Storm, un juego de lucha rival de la serie de Mortal Kombat, en un anuncio disfrazado de Johnny Cage, y debido a esto fue despedido de la empresa, por lo que decidió entablar una demanda. Con la llegada de los gráficos 3D al equipo a cargo de Mortal Kombat, no volvieron a trabajar con actores en su afán de evitar este tipo de problemas. Fue por ello que durante un tiempo los nuevos gráficos no tenían el espíritu del juego original, pero con el transcurso de las entregas lograron regresar la franquicia al Olimpo de los juegos de pelea. Sin embargo, tú que tienes 20 años y fracción, creciste con las nuevas generaciones versiones de 3D y seguramente te fascinan de igual manera estas nuevas versiones. Pero, para aquellos que superamos los 30 años de edad, las primeras entregas de Street Fighter Tekken o como la legendaria Mortal Kombat 1 y 2, no tienen ni nunca tendrán comparación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!